Hola, hola mi gente de Leo, bienvenidos una vez más a este tu canal y para ti que eres nuevo no dudes en suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video y este video no se te pierda en YouTube, ¿vale? Te quiero recordar que esta es una lectura general, que no va a resonar todo lo que aquí se dice contigo, pero sí la gran mayoría. Toma lo que resuena para ti, lo que no deja hacerlo al universo. Así mismo te recomiendo que esta lectura es alargada, puede resonar esta semana, finales de mayo o inicios de junio. ¿Vale? Todo depende de cómo esté tu energía para ese entonces. ¿Listo? Vamos a ver cuál es lo que el destino ha preparado para ti durante todo este tiempo. Yo pido a mi Padre Celestial, a todas mis guías que me den el entendimiento para llevarles el mensaje a toda la gente de Leo y sea usado como guía. Siempre para el bien, nunca para el mal. Vamos a ver, Leo, mi Leo, mi Rey Leo. Vamos a ver. ¿Cómo van a estar estas semanas la gente de Leo? Ok, un poco soberbio, Leo. Energía central, el loco. Si lo sabías, no sé qué hacer, no sé para dónde coger, cómo pensar, no me siento bien, qué pasó conmigo, qué hizo esta persona conmigo. Yo no me siento cómodo, cómoda. ¿Qué pasa, Leo? Ok, la rueda de la fortuna. Excelente. Destinado a ser. Destinado a pasar. Más opciones. El diablo. Instintos, deseos, conexiones fuertes. Capricornios por ahí. Virgos por ahí. Tauros por ahí. No lo sé, tú dime aquí en los comentarios. Vamos a ver. Ok, la templanza te cruza la tirada. Leo, esta tirada me diga que estás un poco, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, por qué, no debí decirle que sí, no debí decirle que no, mejor me hubiera quedado quieta porque tuve que aparecer, porque mi pareja tuvo que decirme eso, yo porque tuve que revisarle a mi pareja ese celular, yo no debí haberse lo revisado, no le debí haber dicho esto, no debí haberle hecho reclamos sobre esto. Te veo como loco, sí, como que no sé si irme por acá, si irme por allá, si enojarme, si ser más relajada o relajada, si mandar esa hoja de vida, si no mandarla, si gastarme ese dinero, invertirlo en algo, mejor guardarlo para más adelante, sí, o sea, estás como incontrolable, Leo. Mira, me parece extraño porque tú generalmente sabes qué hacer, eres muy sabio, muy sabia, sí, esta carta me dice, sigue tu instinto, Leo, y siempre ten precaución antes de dar un paso, ¿por qué? Porque te puedes ir al abismo, sí, piensa bien antes de dar un paso, analiza la situación porque te puedes ir al abismo y no te conviene irte al abismo porque de aquí que tú vuelvas a subir, Leo, pierdes tiempo, entonces no, no te recomiendo eso. Tienes la magia, Leo, tú puedes hacerlo, entonces no te dejes agobiar por cosas que pasan a tu alrededor, Leo, dejas atrás, a un lado, tú vive tu vida, tú tienes todas las capacidades, eres una persona que la gente quiere mucho, que la gente aprecia, que le cae bien a todo el mundo, que tiene todas las posibilidades en la parte de relaciones, en la parte económica, entonces, Leo, tú no tienes por qué preocuparte por eso ni dejarte agobiar por cosas del pasado, por gente que es tóxica, que aparece como a dañarnos nuestra tranquilidad, no, Leo, no, tú eres luz. Que te quede muy claro, cuidado con pisar en falso, Leo, los que están en relación tengan mucho cuidado con las infidelidades, piénsenla muy bien antes de mandar un mensaje a otra persona que no sea su pareja, piénsenla muy bien porque si no esto dañaría su relación. Piénsen muy bien si vale la pena dañar la confianza de tu pareja revisándole el celular, revisándole la cartera, los documentos y eso porque esta persona se daría cuenta y esto causaría problemas, disgustos entre ustedes y no es la idea, no es lo que se quiere en este tiempo. En la parte de las finanzas veo que un dinero que te llegó lo vas a invertir en algo que necesitas o quizás un dinero que te va a llegar, vas a comprar cosas para ti, te veo comprando tal vez vestiduras o cosas para ti. También podría indicar que en la parte laboral te pueden estar llamando ofreciendo un trabajo, no sé si tú lo vayas a aceptar porque te veo como un poco inconforme o quizás podría ser que alguien te está pidiendo algo, que le colabores con algo y tú solamente podrás colaborar con una sola cosa, no con las dos. Una amistad también cercana te estará llamando, te estará escribiendo para que le colabores con una asesoría de algo o le mires algún producto o le promociones algo, quizás le estarás colaborando porque te veo como dándole a esa persona. Sí, personas del pasado, dos personas, pero estas personas lastimosamente no te llenan sentimentalmente, veo que no llenan tus expectativas y no causan nada en ti, quién sabe por qué o qué. La carta central es la rueda de la fortuna, no me sorprenda que te salga la rueda de la fortuna porque al parecer es algo divinamente guiado, todo lo que está pasando en este momento de tu vida es porque tenía que pasar en este tiempo. Tú no te cuestiones que por qué no pasó antes, que por qué no pasó después, que por qué yo no le dije que no, por qué le dije que sí, por qué no sé qué. No te cuestiones, Leo, porque es algo que está destinado a pasar y hasta que esto no suceda tú no vas a poder avanzar, entonces solamente vívelo, 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 Leo, vívelo, vívelo. Eso se trata la vida, si hay que llorar, pues se llora, si hay que reír, pues se ríe, si hay que celebrar, se celebra y si no, pues no, no pasa absolutamente nada, mi Leo. Tú tienes toda una vida por delante, tienes una meta por cumplir, tú tienes tantos propósitos, Leo, que una persona o varias personas no tienen por qué como tumbarte ese mundo que ya tú construiste en tu mente y que ya tienes destinado. Aquí me aparece mucha gente a tu alrededor, mucha gente tal vez persiguiéndote, diciéndote, queriéndote, ya es como tu decisión, Leo, porque ya llevan mucho tiempo soltero, algunos de ustedes, otros no. Para las exparejas, la rueda de la fortuna me dice, se está moviendo la rueda de la fortuna, probablemente regrese esta persona, porque cuando la cosa da vueltas, llega al mismo punto, llega al mismo punto, llega al mismo punto, llega al mismo punto, llega al mismo punto. También pueden ser relaciones kármicas, hasta que no aprendas como una lección, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. También me puede decir aquí, esto significa opciones que llegan a tu vida, personas que llegan a tu vida con opciones, con proyectos, sí, o quizás si estás en un grupo de estudio, las personas te ven a ti como el líder, la líder, y eso está muy bien, porque pues tú generalmente eres el líder, Leo, el león, el rey de la selva. También pueden indicar que tu familia necesita algo de ti, tú estarás colaborando con ellos, con él, quizás estás regalándole algo a alguien, y tal vez eso te tiene como un poco tenso, como que se lo doy, no se lo doy, le mando el mensaje, no se lo mando, lo felicito, no la felicito, lo llamo, le escribo, no. Entonces, como que trata de centrarte, pensar bien lo que quieres, puedes consultar con un amigo, tu amigo o tu amigo te ayudará, ellos te aconsejarán como que cuál es la mejor opción, porque tú como estás involucrada en esto, no tienes como claro lo que tienes que hacer, mientras que tus amigos sí tienen como la claridad del asunto, porque no están como involucrados en esa energía. ¿Vale? Entonces esa es la recomendación. La carta que finaliza es la carta del diablo. Quizás la lujuria, el instinto, tú quieres como estar con alguien, no sé si es en la parte íntima o estarás con alguien en la parte íntima, eso te va a acomodar como una conexión grande, o quizás es una persona que a pesar de todo se entiende muy bien contigo, que tiene una conexión grande, ya sea también en la parte íntima, en la parte espiritual, en la parte laboral, ¿vale? Pero sí veo, es como que hay algo que no puedes soltar, Leo, hay algo que está ahí y que no puedes soltar ni debes soltar todavía, es algo que todavía no va a permanecer ahí. Yo veo que tal vez tú quisieras como alejarte y dejar eso atrás, como dices, no, ya, yo dejo esto aquí, no me interesa, me voy. Y la otra persona dice, sí, yo también, ya, voy a mirar por otro lado, ya no quiero. Pero al fin y al cabo permanecen atados, unidos a la misma razón, unidos al mismo gusto, unidos a la misma conexión y no se van a poder zafar hasta que esto pase, ¿sí? Porque es algo que va a pasar, Leo, es algo divinamente guiado que tiene que pasar. La carta que me cruza todo esto es la templanza, te dice, mira, Leo, mantén la calma. Si tú no te sales de tu zona de confort y mantienes la calma, nada te va a afectar. Pero si tú permites que las otras personas como que te hagan cosas a ti, te va a afectar y te va a derrumbar el mundo. Tú mantente en calma, espera, deja que el mundo corra, deja que las personas se muevan, que hagan lo que tengan que hacer, que digan lo que tengan que hacer. Tú por ahora quédate quieto, quédate ahí, mantente, respira, mantén esa calma, Leo. Porque es lo mejor que tú puedes hacer esto, aparte de que te deja como una persona sensata y sabia ante los demás, es lo mejor. Porque tú eres el que tiene la rienda de esta situación, más no las otras personas. ¿Listo? De pronto me anuncia también una persona de cáncer, escorpión, piscis, una persona también que va a llegar a ti. O alguien, un compañero, una amiga que te va a decir, cálmate amigo, cálmate, mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Veo que no vas a estar solo o sola, te van a acompañar en esto. Pase lo que pase, van a estar contigo, no tengas miedo, Leo. Que las cosas pasarán conforme Dios quiere, que se haga su voluntad, más no la nuestra. Vale, en la parte laboral estarás colaborándole a alguien, ya te lo había dicho también. Me sale una persona de agua muy marcada, no sé quién sea. Vale, un mensaje especial. Ok, el juicio, el juicio. Vuelvo y te digo, mira, pasará lo que tenga que pasar, sus cosas caen por su propio peso, cuando algo está destinado pasa, cuando no, pues no, no tienes que actuar, no tienes que hacer absolutamente nada, porque eso llegará solito, Leo, solito. Tú no tienes que hacer nada, ¿vale? Eso es todo lo que tengo para ti.